Un acto de graduación es lo más solemne y importante que hace la universidad, porque los profesores nos vestimos, casi parecemos obispos o cardenales. Y yo creo que eso dignifica a la universidad y le da la importancia para la sociedad que alumnos obtengan los diplomas que les van a abrir las puertas de la vida profesional. Yo creo que el esfuerzo y sobre todo la voluntad y creer en uno mismo, yo creo que son las claves del éxito en cualquier profesional y en cualquier relación social. Para mí ha sido un antes y un después, porque una vez que luego llegas a la universidad, encima coges lo que tú quieres y es en un centro como este, pues supuso una motivación, un nuevo empezar, por así decirlo. Pero la verdad es que una vez que estás dentro, uno va aprendiendo un montón de pequeñas cajitas en cada asignatura y cuando vas llegando al final eres capaz un poco de ver la casa y que cada uno puede encontrar dentro de su propia vocación. El papel de los centros adscritos permite a la universidad ampliar su oferta formativa a alumnos que no renuncian a la calidad, a la excelencia de los títulos de una universidad pública como la Universidad Complutense de Madrid. El consejo más importante que quiero dar a las personas o a mis compañeros que pasarán por eso el año que viene o los años siguientes, seguro que le diría de aprovechar todos estos años, cada uno de los momentos, bonitos o malos, porque al final se hace de verdad muy corto. Gracias. 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 Gracias.